Aquel día me quedé acostado un rato más, pensando en lo que tenía que hacer. Esa tarde cometería un fraude y por la noche un asesinato. En la noche a las 8 y 22 minutos sería libre, en todos los sentidos. Escogí aquel momento porque cumplía 20 años y esa era la hora exacta de mi nacimiento. La idea de que mi nueva vida empezara exactamente a los 20 me parecía extremadamente divertida. Hace un año, un lunes a las 8 de la mañana se me ocurrió esta idea. Algunos dirían que es una estafa, yo digo que es una obra maestra. Hoy es mi nuevo comienzo. Me voy a escapar de acá. Me voy a escapar de mi vieja vida y voy a comenzar de nuevo. Me voy a ir a vivir a Barcelona y voy a cambiar mi nombre. Ser una nueva persona. Un cambio de identidad implica un cambio de imagen. ¡Ay! ¡Casa divina! ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes quién es el padre, eh? Hoy mismo quiero la lista. No me importa si está en China. ¡Hoy mismo! ¡Ay, sí! ¡Feliz cumple! ¡Gracias! ¡Feliz cumple! ¡Gracias! Ahora a trabajar. Hola. Qué raro que no te entró la transferencia. Sí, lo que pasa es que en Estados Unidos fue feriado ayer, entonces como que no. The money shall be in New York by tomorrow morning. Sí, 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 yo autorice el giro de la plata. Se preguntarán cómo hacía para que no me descubran. Fácil. Ya que iba a cambiar de identidad, practicaba ser mi compañera Lucía. Si todo sale bien, la despedirán hoy. ¡La despedida! ¡La despedida! ¡Chau! La decisión de matar a mi pareja había sido una ocurrencia de última hora. Pero después de tomar la decisión de no ir nunca a la cárcel, de morir antes de que me atrapen, me di cuenta de que no tenía nada que perder si dejaba un esposo muerto en vez de un oído. Además, me daba más tiempo para escapar. Ay, mi amor, no te hubiera molestado, gracias. Pero es tu cumpleaños, ¿por qué me lo haces? No sé, me levanté con gran suerte el desayuno. Vos siempre me cocinás a mí. Gracias. Además... Ay, qué rico que está. ¿Qué tiene? Lo odiaba. Le puse todo, mi amor. Era demasiado perfecto. Casi no podía creer lo adecuado del regalo de Agus. Una valija. Sé que te encanta viajar. Gracias, amor. ¡Aguila! Lo usaría pronto, pero sin él. También lo convencí para celebrar mi cumpleaños dejando que me fuera a buscar para merendar juntos. Agustín no se imaginaba cómo seguirían los festejos. Esperé. Y esperé. Y esperé. ¿Dónde mierda estabas? ¿No te das cuenta de que llegamos tarde? Vamos Llegó tardísimo Y encima se entré todo con pavadas Sí, sí Vamos Nunca tardé tanto en caminar ese trecho Cada cuadra parecía eterna Comencé a dudar de si sería posible tenerla en casa a las 8 y 22 Sabía que era ridículo Pero el hecho de que mi momento de libertad llegara entonces Y no un minuto antes ni después Se había vuelto importante Yo tengo tantas y no sé, nunca me... No, no, esta no, esta no Igual me parece porque una vez la había cambiado Pero fue a ese bando Y después Habría fallado por medio minuto de haber esperado estar dentro de casa Pero la oscuridad del porch era perfectamente segura Tan segura como el interior Lo odiaba Lo odiaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!